Y gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy en este Forex con Café, punto, este, análisis macro para este día martes 19 de marzo. A ver, vamos a comenzar con el tema de... Lo que pasó con el yen japonés, ¿no? El día de ayer fue... Bueno, acuérdense ustedes de cómo traíamos la agenda macroeconómica en esta mañana del día de hoy. Déjenle muestro aquí la agenda que traíamos. Fue anuncio del Banco de Japón y anuncio del Banco de la Reserva de Australia. Vale, además teníamos, este, programado para esta mañana la encuesta CEP, que está siendo enormemente, este... Ignorada por el mercado de Australia, no se publica, será en 39 minutos. Pero básicamente, este... No creemos que vaya a mover absolutamente nada. Hay una ligera posibilidad de que pudiera... A ver, dice por aquí Jaime. Ok, ahorita chequeamos, mi estimado Jaime. Este... En el tema de lo que es, este, cómo se llama... El dato de la CEP de Alemania, le digo, pero no creo que vaya a mover mucho, aunque haya algo de posibilidad de que se pudiera mover, precisamente por el tema de... El escenario de tener un mercado no tan sobre extendido como yo estaba calculando, que si estamos llegando con un mercado corrido, ¿no? O sea, eso sí es. El dólar está sobrecompradillo en un corto plazo, como lo puede ver por acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué el dólar se siguió apreciando, a pesar de que el Banco de Japón hizo, pues lo que había hecho, que... O vamos, hizo lo que se especulaba que iba a hacer... Y que originalmente pensábamos que iba a estar apreciando el valor del yen, ¿no? O sea, si tú tienes un país que ha estado en tasas de interés negativas por años y años y años, y de repente en un solo anuncio combina... Todas las medidas, yo pensé que iba a irse más gradual y que primero iba a abandonar la curva de rendimiento o iba a estar, este... Abandonando las tasas de interés negativas o a lo mejor solo se iba a quedar con el estándar, con la suspensión de los ETFs, de los Security Trade Funds. Entonces, pues realmente el hecho de que haya aplicado las tres medidas al mismo tiempo y el yen japonés no se haya apreciado con esto, sí llama la atención, ¿no? Dices tú, Achis, pues cómo estuvo, ¿no? O sea, vuelvo al resumen, ¿no? En realidad, el Banco de Japón abandona la política de tasas de interés negativas del menos .1% la sube al 0% las tasas. Ya no son negativas, por lo menos ya no te cuesta estar estacionándote en yenes. En segundo lugar, ya el Banco de Japón va a dejar de controlar de alguna manera, dices, de alguna manera, las tasas de interés, ¿no? Ya no va a hacer el control de la curva de rendimiento, ya no va a ponerle límites a esto. Esta medida, si lo miras bien, pues suena un tanto lógica, dado que estábamos viendo que si ya no iba a mantener la política ultralaxa, o al menos tan laxa como originalmente la traía, pues tampoco ya no había por qué andar especulando con el movimiento del yen, ¿no? Me parece que por ahí podría estar la razón de haber empatado estas dos decisiones. O sea, una iba de la mano de la otra. Y luego la de abandonar el programa de ETFs, pues más o menos es parte de la misma historia. Pero se animó a hacer las tres cosas de un jalón. Y vea usted lo que pasó con el, por ejemplo, el rendimiento del bono. Esta es la gráfica del rendimiento del bono a 10 años de Japón. En lugar de dispararse hacia arriba, cayó. ¿Por qué cayó? Pues simplemente porque combinó dos cosas o hizo ahí una maniobra interesante para diluir su decisión el Banco de Japón. O sea, formalmente hace lo que yo creo que desde el gobierno de Fumio Kishira ya le estaban exigiendo. Y esto se notaba por las declaraciones el día viernes pasado, cuando Rengo anunció el aumento de salarios a un máximo desde 1991. De para nosotros ya se acabó la deflación. Era como decir, ya papá, ¿no? A lo que sigue porque nos estás fregando. Entonces, este güeda dijo, ok. ¿Quieres que abandone mi programa de compra de bonos? Que diga mi programa de tasas de interés negativas. Vale, lo voy a hacer. Pero voy a seguir comprando bonos de manera prácticamente como lo había venido haciendo. Entonces, este tweak que le dieron a la decisión de política monetaria. Es decir, este brinquito de decir, pues si quieres sí, o sea, no hay bronca, ¿no? Yo dejo de, 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 de comprar, este, bueno, dejo de mantener el control de la curva de rendimiento y dejo de tener las tasas de interés negativas. Pero, para no fregarme tanto con el comportamiento del programa, pues voy a seguir comprando bonos. Esa es una de las cosas que hizo el Banco de Japón y que provocaron que, entonces los inversionistas dijeron, ah, bueno, entonces, pues no hay, este, bronca, ¿no? Bueno, siguieron comprando bonos. Acuérdense que el rendimiento se mueve en dirección contraria, porque es un título a valor de descuento los bonos. El rendimiento se mueve a dirección contraria de donde está el precio de los bonos. Esto quiere decir, la gente siguió con sus tenencias de bonos o comprando bonos, eh, eh, 10 años. Porque, pues si ellos van a seguir comprando, sigue habiendo su, este, eh, demanda en el mercado y, por lo tanto, los precios de los bonos siguen subiendo. El rendimiento sigue, vuelve a caer, ¿no? Vuelve a, a retroceder. Entonces, este es el primer punto interesante que, obviamente, por correlación, te, te tumba el valor del yen o te deprecia el valor del yen. Le vuelvo a poner aquí el, el gráfico de los siete principales pares con respecto al dólar. El yen japonés se depreció a partir de este anuncio. La otra medida o la otra situación que hizo que el yen se siguiera debilitando y, de hecho, llegó a cortar, ahorita lo vamos a ver en gráficos, la zona de los ciento cincuenta, ahorita en este momento está en ciento cincuenta cincuenta y siete, el yen japonés, con respecto al dólar. Es que, literalmente, Fumio Kishida, Fumio Kishida, no, este, eh, Katsu Ueda, el gobernador del Banco de Japón, dijo sobre el tema de, de los objetivos, nuestro principal objetivo político sería la tasa de interés de corto plazo. Cambiaremos el nivel de los tipos de corto plazo en función de los cambios en la evolución económica y de los precios. No tengo ninguna idea específica en mente sobre la próxima subida de los tipos de interés, este, eh, si proceder a una reducción gradual, se refiere de, de, de las compras de bonos, o una reducción de nuestra hoja de balance, o viceversa. Entonces, no sé qué voy a hacer con esto y no veo para cuándo voy a mover las tasas nuevamente. Entonces, esto infunde en la mente de los inversionistas que este no es el arranque, como lo vimos en los otros bancos centrales, de una secuencia de movimientos o de una nueva racha de alzas, de tasas de interés, sino este fue un movimiento y quién sabe cuándo se ha acompasado con otros movimientos más por delante. ¿Sí me explico? Entonces, esto provoca que la gente diga, ah, bueno, este movimiento de ahorita ya lo habíamos incluido en el precio, ya se había descontado, y como no vemos la perspectiva de cuándo va a ser el siguiente movimiento, pues quién sabe cuánto pueda pasar, puede pasar un año antes de que vuelvan a subir las tasas de interés, o puede pasar menos tiempo, todo depende conforme se vaya manteniendo la inflación allá en Japón. Entonces, de esta manera, muy inteligentemente me parece, este, Katsuo Ueda, pues de alguna manera mantiene las condiciones extremadamente laxas, a pesar de haber tronado las tres cosas que le pedía probablemente en sus reuniones con este, Fumio Kishida, que hiciera el Banco de Japón, le dijo, a ver, pues déjate la política de tasas de interés negativa, abandona el programa de control de curva de rendimientos, y ya no compres los ETFs que estaba respaldando. Y el otro dijo, perfecto, concedido, 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 pero, es algo así como cuando obligaron a este Galileo a decir que la Tierra no se movía alrededor del Sol, y entonces, pues, para que no lo mataran, dice, ok, me retracto de las ideas, pero, y sin embargo se mueve, o sea, exactamente la misma historia. Entonces, esto es lo que provoca la caída del yen japonés, que continúa, y que presiona al banco, ahora sí es cosa del Banco de Japón decidir si el movimiento se hace gradual o no. Habrá que ver cómo sigue esto, pero por lo pronto el yen japonés, pues mira, esto es nada más lo que pasó en el corto plazo, o sea, la trayectoria que trae es totalmente lo contrario a lo que uno se podría esperar de un anuncio de política monetaria donde dicen, y hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, esto fue lo que pasó, a lo mejor aquí se ve más en el corto plazo, ¿no? Esto fue la espera del día de ayer y esto es la reacción a la adhesión de política monetaria y hasta ahorita, ¿no? Esto, obviamente, al tener la moneda más pesada frente al dólar este movimiento, es prácticamente la más débil del día de hoy, pues obviamente nos tiene al dólar index presionando por máximos, ¿no? Continuando por ahí. Por cierto, está en un nivel donde para mantener la tendencia bajista esta patita todavía puede estar vigente pero ya anda en sus últimas de extensión normal o sea, ya a partir de aquí ya podríamos empezar a considerar si el precio este no se frena pronto o frena rebota y vuelve a ser máximos más altos esto ya se acabó esto va para arriba nuevamente ya no va a ser movimiento bajista, ¿no? Lo más probable es que este movimiento eventualmente tenga un retroceso un último movimiento al ciste luego un pullback profundo y luego ya continúa hacia el alza digamos si cambiara la dirección de la tendencia pero por lo pronto ya bajista 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 como solamente un pullback ya prácticamente no parecería si siguiera presionando por encima de estos niveles puede que reaccione esta zona de resistencias porque de hecho justo en esa zona hay una zona de resistencias como puede verlo aquí pero si no reacciona rápido los osos en el mercado se lo comen los toros entonces habrá que ver qué hace por aquí el mercado qué pasa en las próximas horas con el dólar obviamente esto justo antes de la adhesión de política monetaria pues deja de alguna manera ya el escenario gastado para lo que esperábamos de lo que viniera en las en el gráfico de puntos el próximo miércoles ya para el día de hoy por eso yo insisto me parece que ya está sobrecomprado y esto es algo que desde ayer habíamos adelantado ya anda sobrecorrido yo decía vamos a llegar el martes con un mercado sobrecorrido yo esperaba que fuera sobrecorrido hacia la baja pero no estamos sobrecorridos ahora hacia el alza y habrá que ver cómo sigue el el asunto entonces habrá que ver habrá que ver cómo cómo continúan las cosas pero por lo pronto esto es lo que se dice en esta mañana del día de hoy sobre el tema este de el el tema de de la adhesión de política monetaria del banco de japón o sea es el extraño caso de cómo puedo yo cumplir con los deseos de mi presidente y de todos modos hacer lo que se me pega la gana básicamente es lo que pasó o sea no hay ahí ninguna ninguna diferencia ¿qué hizo la otra decisión la de esta Michelle Bullock? bueno básicamente ella lo que sugirió es que hasta ahí había llegado ya y vuelvo a poner aquí los siete principales pares Michelle Bullock prácticamente dijo bueno mantuvo sin cambio de tasa como se esperaba pero aparte ya prácticamente sugiere que se acabó el ciclo de ajuste ¿por qué? porque ya retiraron del comentario o de la declaración de política monetaria la amenaza de subiremos las tasas nuevamente si llegara a ser falta entonces con esto ya de alguna manera dan a entender que pues hasta ahí llegó el asunto o sea ya no va a haber prácticamente nada más de de aumento de tasas Bullock dijo que bueno más bien la junta de gobierno del banco de la reserva de Australia dijo que la máxima prioridad es volver sí a regresar la meta de inflación dentro de un plazo razonable este es decir voy a mantener las tasas hasta que lleguemos ahí agrego que se necesitaba un tiempo ¿no? este para este objetivo para regresarlo al centro de la banda entre el 2 y el 3% es decir entiendes el 2 y medio por ciento calculan que les va a tomar hasta el 2026 pero meterla al 3% seguramente antes del 2025 ya lo tienen es lo que dice el comité de política monetaria y que aquí lo que ahora van a estar observantes o lo que les está preocupando es las tendencias de la demanda interna y las perspectivas de inflación y del mercado laboral es lo que dice esta esta Michelle Bullock también dijo que están logrando los avances en la lucha de la inflación pero reiteró que sigue siendo alta esta y señaló que los datos recientes sugieren que están en camino o están en la dirección correcta y que van a estar observando si acaso el tema de las cifras de empleo los riesgos para las perspectivas están finalmente ya equilibrados dijo Bullock y la guerra contra la inflación aunque no está ganada pues ya está avanzadita básicamente lo que dijeron el día de hoy entonces bueno básicamente esto es lo que pasó antes de la publicación de estos datos en lo que era el comportamiento de las bolsas el día de ayer fue un día donde hubo una conferencia sobre inteligencia artificial por parte de Nvidia que es el principal protagonista en este tema donde parece que las declaraciones del director de Nvidia no ayudaron tanto a las acciones de Nvidia pero si a otras del sector tecnológico hablan de Dell y otras compañías otra de las cosas que estuvo moviendo fuertemente hacia el alza las acciones fue el tema de las acciones de Apple y de Google porque anunciaron que iban a estar haciendo un proyecto conjunto Alphabet y Apple ganaron 0.6% Apple 4.6% Alphabet porque parece que van a estar incluyendo dentro de los celulares de la Apple el motor de inteligencia artificial Gemini en este iPhone entonces esto de alguna manera también estuvo ahí generando pues presión al sistema en el sector de las tecnológicas y en el tema de Tesla también las acciones ganaron un 6.3% porque la compañía anunció que iba a aumentar los precios de los vehículos modelo Y en algunos países de Europa y de Estados Unidos entonces de alguna manera con esto mientras que el Dow Jones no se movió demasiado le muestro aquí el gráfico técnico lo que tiene que ver con los índices con más composición tecnológica como puede ser el Standard Ampours 500 y el Nasdaq si se mantuvieron hacia el alza me preguntaba por acá mi amigo Jaime decía este que qué perspectivas tenemos desde el tema del Standard Ampours 500 ¿cuál es la posibilidad de que siga el Rally de fracción? la verdad es que ahorita la probabilidad de que continúe el Rally de este Movimiento 5 todavía es incierto estamos en una fase de consolidación donde puede haber digamos razones para pensar que el movimiento podría haberse terminado aquí como una diagonal inicial pero una diagonal terminal o sea esto podría haber sido probablemente pueda cambiar el grado pero esto puede haber sido la onda 1 de una diagonal la onda 2 tiene que ser de un grado más pequeño perdón por lo menos de un grado más pequeño luego por aquí la onda 3 y a lo mejor ni siquiera como diagonal como un impulso cabe perfectamente como impulso 1 2 3 y trae buena alternancia y todo 4 y desde ahí 5 justamente el 5 termina donde la 4 se vuelve el divisor en el 38 y 61 como 8 por ciento entonces potencialmente hasta aquí podría haber llegado la fase de esta onda 5 que de hecho es donde habíamos marcado nuestros 5 originalmente ahí en estos máximos ahora que ha hecho el precio desde entonces o simplemente mantener la consolidación no se ha salido de este rango es imposible saber que más puede estar haciendo el precio en esta cosa hasta que no se salga de este rango el hecho y aquí va una piececita adicional de información vamos a volvernos a subir a gráficos de 4 horas el hecho de que el movimiento de la onda 1 y de la onda 3 no haya tenido muy explícitamente una una extensión nos daba por consecuencia la onda 5 extendida es una guía que es muy común o sea normalmente en Elliot la onda en los impulsos la onda 1 o la onda 3 o la onda 5 se extienden al hablar extendido si es que van a tomar más tiempo pero en realidad lo que significa es que se les van a ver los componentes internos con muchísima más facilidad entonces por ejemplo aquí la onda 5 pues es 1 2 3 4 5 dentro de este impulso la onda 3 se le ven muy fácilmente los componentes a comparación de lo que pasó con la onda 1 o a lo que veíamos hasta aquí de la onda 5 para que no se haga enredoso esto le estoy quitando la visibilidad de la onda pero vamos esto parece un solo movimiento mientras que aquí claramente hay 1 2 3 4 5 movimientos y esto también parece un solo movimiento ¿estás de acuerdo? entonces la posibilidad de que siga extendiendo la onda 5 es relativamente más baja porque la gran 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 mayoría de las ondas de Elliot no extienden dos ondas sin embargo esto es una guía no es una regla no hay ninguna regla que diga que si se extiende en dos ondas ya no es un impulso ni mucho menos ¿se me explicó? entonces básicamente mira perdón es que estoy viendo aquí un titular que sacan de la conferencia de Fumio Kishida que era algo que se estaba esperando ver este dice Kishida porque obviamente le pregunté bueno ¿y qué dices tú de las declaraciones de este Suzuki que decían pues ya se acabó la inflación ¿no? la inflación perdón ya se acabó la la este la el tema este de la de la deflación en Japón dice mira nosotros no estamos pensando acerca de revisar las declaraciones del gobierno o ver si hay declaraciones conjuntas del gobierno no dice simplemente yo diría en orden de declarar el final de la deflación tendremos que hacer un juicio completo de lo que está pasando y ahí la deja en esa bonita envidioedad que les gusta a los asiáticos bueno regresando al tema del Standard & Poor's 500 ya la onda 3 extendió lo que hace que sea menos probable que la onda 5 se vuelva a extender esto probablemente tenga que ver como la primera fase de una nueva fase de corrección que va a ser probablemente este de arranque consolidatoria esto abre la puerta eventualmente a que este movimiento de aquí termine siendo la onda Y quitar esto visualmente aquí para que no me estorbe esto abre la puerta que esto no se haya acabado hasta aquí ah pero mira donde está el origen de este movimiento eso si es un punto ah claro eso no puede ser así tiene que ser un triple zig zag por eso le habíamos puesto uno y esto a fuerzas de una plana se vuelve más interesante todavía después de haber acabado este impulso apenas estamos llegando al 127,9% y ojo le decía este movimiento de aquí normalmente después de un movimiento tan agudo para arrancar una nueva fase tendría que arrancar de forma motriz no lo está haciendo con claridad hasta ahorita está arrancando con la consolación puede que haya sido un arranque de un movimiento 1 y esto sea la corrección 2 pero tendremos que ver una caída bien aguda y eso me parece que todavía no lo estamos viendo si me explico pero creo que exageré ahí está ni en términos de cierre ni en términos absolutos ha rebasado estos máximos entonces mientras no rebase estos máximos hay dos posibles contos a partir de este punto uno que esto haya sido un movimiento tipo pero sabes que vamos a hacer pues si me inclino más a pensar o sea puede haber sido esto una diagonal inicial vamos a ver uno dos tres aquí cuatro por acá cuatro por acá y esta la fase cinco y es una diagonal inicial bonita todo esto para hacer una onda uno aquí de una nueva fase y luego ya de aquí muy fácilmente nada más decimos ok y esto esto podría haber sido ya la onda dos completa no realmente no tiene mucho también es un W X Y X Z para hacer la onda dos y creo que me voy a inclinar por este este puntito digo ahí hay un micro 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 mini de diferencia entre los máximos pero es despreciable o sea puede ser meramente por como es un este si no me equivoco este es una un ITF puede ser meramente un contrato perdón un ITF un contrato por diferencia puede haber sido meramente un manicario del broker bueno dos y luego desde aquí nos metemos con pensar que esto es la onda uno de tres tres y dos de tres entonces en mi opinión la probabilidad de que esto siga presionando por máximos más altos es relativamente baja esta es una posibilidad la otra alternativa y es que insisto mientras estemos en esta zona realmente así como que muy clarito de hecho mientras estemos en esta zona las ventas así con más claridad sería a partir de aquí comprar en este punto insisto por aquello de que normalmente no no hay dos ondas que se extiendan en consecutivo suena un poquito más este más enredosón no por qué no me la vuelve tan fácilmente ahora quién sabe ah claro ya sé por qué está con la tecla equivocada ahí está mientras estamos en esta zona estamos en lo que le llaman tierra de nadie pero viendo las guías es más probable que hasta aquí haya terminado la fase de la onda 5 y que es y no es imposible contar podremos decirlo así no es imposible contar que esto haya sido onda 1 onda 2 un tiempo está perfecto fue más lenta etc etc el único problema es que aquí tengo una micro diferencia entre estos máximos pero es una micro diferencia de nada en términos de cierre me parece que no tenemos ningún problema y luego tenemos la fase 1 y una plana para hacer la fase 2 y vendería un movimiento extendido hacia abajo si esto es correcto donde empiezas a poder vender con confianza en cuanto te corte con claridad esta zona de aquí esa es la que quieres ver que se corte entonces si tú puedes por ejemplo si estás comprado y quieres tratar de chuparle los huesitos hasta el final a esta posición mi recomendación sería que pusieras tu stop loss probablemente abajo de este nivel o si lo quieres tener todavía un poquito más protegido te puedes dar ese lujillo ponlo aquí a partir del rompimiento de la onda 4 pon tu stop loss aquí esta va a ser la zona digamos como de 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 conflicto donde si se va a poner rudo el precio va a ser ahí pero muy probablemente a partir de este nivel si quieres sacar un por ejemplo digamos que tú tienes todavía pendiente de tomar utilidades este 10 contratos bueno saca 5 contratos en este punto y deja los otros 5 abiertos con un stop loss en estos niveles para que realmente solo si ya corren todas las posibilidades que tiendan a descartar la continuidad al chista realmente te sientas este confiado en poder abandonar la posición si me explico esto de aquí vamos a pasar acá esa sería mi perspectiva para el tema del standard on post 500 vale por ahí si se quedó Jaime con alguna duda que me lo cuente de una vez y antes de terminar este este video lo lo platicamos sobre los otros este mercados alrededor del mercado de divisas el crew siguió presionando por máximos a mi me parece que también otra vez ya se pueden contar 5 movimientos en esta fase así que probablemente hasta ahí ya haya llegado la onda 5 que sería para terminar la A de esta nueva fase de Z ojo que muy curiosamente ya estamos en un punto medio crítico otra posibilidad es que esto sea voy a ponerlo aquí como como control alternativo en lugar de 1 perfecto mi estimado Jaime que esto sea este la onda tipo en un grado más abajo tiene un color alternativo vamos a ponerle aquí un amarillito claro porque creo que andan bastante parejas las probabilidades ahorita A todo esto B y probablemente esto sea C para hacer una onda W Esto es onda X Esto de aquí que sea la onda aquí probablemente todavía sería otra vez A este control no tiene que ver con esto de aquí déjame cambiarle el color entonces esto lo voy a poner en azul no es un chicle a mí ¿no? venga por acá una onda B y después una onda C para terminar la onda Z ¿por qué esta diferenciación? porque honestamente la probabilidad de que este movimiento se extienda mucho más allá de lo que ha sido el canalito de esta corrección se hace un poco más difícil de ver un poquito más improbable vamos a decirlo así ¿vale? entonces ahí lo tienes a lo mejor en gráfico de 4 se ve un poco más claro esta idea ¿no? aquí está el por qué corríe el movimiento este porque la onda B corresponde a esta plana ¿vale? que todavía estamos en niveles entonces W X y probablemente la onda Y este cerca de estos niveles por eso es que no espero que haya mucho más recorrido para este movimiento y that's it ¿vale? entonces esto es lo que tenemos para el tema del crudo para el tema del oro ahí continúa presionando hacia la baja pero todavía no con mucho momentum ¿por qué? porque todavía hay cierto factor de este de tensión geopolítica sobre todo por el tema de Israel pero este alternativamente o por el otro lado más bien que está el dólar apreciándose lo cual es viento de frente para la cotización del oro es decir frena la posibilidad alcista del oro lo mismo que también para el crudo pero ahí pues también todavía está bastante aceleradito en el tema del cobre ya empieza a marcar un poquito más la diferencia creemos que con esto se pudo haber hecho la onda 4 pero ojo esa onda 4 que por precios por nivel de precios ya estaría bien por ahí puede todavía retroceder un poquitito más para que por ejemplo fuera el 38,2% el retroceso sin embargo va a ser seguido eventualmente cuando esta caída se acabe va a ser seguido por un nuevo máximo porque esta tendencia alcista este rally todavía no tiene para cuando acabar y por pociones pues también esperamos que termine más o menos como por aquí la fase 5 entonces no tenemos empacho en seguir esperando el movimiento alcista ayer hablábamos de la posibilidad de que esto fuera un 1,2,3,4,5 con la 5 extendida por si ya no hubiera un máximo más alto pero realmente es un control alternativo de menos probabilidades vale en el tema del bitcoin también el dólar alcista sigue presionando se la baja el bitcoin entonces aquí creo yo que la probabilidad había dos posibilidades que esto fuera W,X y esto fuera A,B,C para hacer una onda Y a lo mejor combinada pero me parece que es más probable pensar en un movimiento tipo más bien ya de plana A B y eventualmente un impulso hacia arriba para hacer la onda C vale aquí nada más hay que esperar a que haga un buen reversal para confirmar esa idea porque todavía eso no está planteado y creo que con esto ya vimos todo lo que tenemos aquí por este tema que hay con el asunto este bueno algunas notas alrededor de todo esto nada más antes de meterme a Medio Oriente le platico sobre el tema de no ya se dio el dato de la CEP déjeme checarle ahorita le digo muy rápidamente martes si ya salió el dato de la CEP el INSEE de la CEP que no movió al euro absolutamente nada o casi nada este salió la confianza inversionista en Alemania en menos 80.5 mejorcito que el menos 82 que se estaba esperando y del menos 81.7 de la previa esto es en cuanto a la situación actual en cuanto a lo que es digamos el optimismo quedó en 31.7 mejorando bastante desde el 19.9 de la previa y el 20.6 esperado o sea salió bastante bueno este CEP y prácticamente es lo que tenemos por aquí los costes laborales de la eurozona quedaron en 3.4 el aumento de los costes laborales se ha revisado la baja la previa a más 5.2 los salarios de la eurozona aumentaron 3.10 no tenemos referencia de que era lo que el mercado estaba esperando con esto bajando desde el 5.2 entonces puede que todavía el el dato esté permitiendo una este como se llama una este pues decía Luis de Quindos hasta mañana no esperemos hasta junio creo que por ahí va más o menos el asunto no hay no hay como que mucha diferencia este saludos a César que nos va a ver el saludo hasta que subamos el programa pero bueno este porque estamos en vivo para los suscriptores este que más tenemos por acá y ah bueno le decía los líderes del congreso de eeuu ya le volvieron a dar otra patadita y esto se lo adelantábamos desde que estaban peleando con este rollo a los republicanos saben que no les conviene el tema de meterse con cierre de gobierno parcial y pusieron patada para adelante para financiar el gobierno hasta el 30 de septiembre según fuentes de Bloomberg esto probablemente es un anuncio que se va a publicar durante el día de hoy y era bien bien esperado o sea no se van a meter y septiembre por tontos no se siguen hacia adelante porque honestamente van a tener que librar el periodo de las elecciones si no quieren fregarse justo para llegar a las urnas no hay nada mejor que tener a los electores bien enojados justo para que vayan a votar por ti verdad entonces bueno en fin espero que se haya leído el tono de sarcasmo con el que dije esto en el tema de la política el primer ministro de Israel Netanyahu dice que tuvo una conversión telefónica con Biden prácticamente de esta salieron dos cosas una pues según esto Netanyahu aneció con que si van a seguir contra Rafa y Biden se aneció esto me preocupa mucho entonces lo que van a hacer es mandar una delegación de soldados bueno de generales israelíes a explicar los planes de evacuación de los palestinos de la de Rafa antes del ataque a Estados Unidos por el otro lado en el tema de las negociaciones para la paz fíjese lo que declara Jake Sullivan el asor de seguridad de la Casa Blanca dice que pues está siendo más difícil de conseguir el alto al fuego de lo que Estados Unidos esperaba que van a tener que aplicarle más presión a jamás para poner fin al conflicto aunque creen que sigue siendo posible esto es decir esto es un poquito como me parece como el caso del curita que quiere evitar el divorcio entonces va y habla con el marido y le dice oye no seas hijo de la chihuahua acuérdate que te vas a ir al infierno por andar poniéndote borracho todos los fines de semana y no sé qué y el otro como dice mire padrecito a mí me da mucho gusto que usted me haya venido a ver pero no le voy a hacer caso entonces se voltea y va con la esposa el padrecito y le dice hija acuérdate que tu misión en la tierra es salvar el alma de tu marido quédate con él acompáñalo y reza por él todos los días o sea como no me peló tu marido pues alguien tiene que ceder y pues vas a ser tú entonces ahora lo que va a intentar Estados Unidos me parece habrá que ver habrá que ver qué pasa con esto este sobre el otro lado en cuanto a las pláticas que ahorita están en Qatar este con Qatar Egipto y Estados Unidos negociando entre Israel y Hamas según Axios según las fuentes de Axios este pues va este Netanyahu para no quedar mal literalmente volvió a mandar a su delegación ahí a escuchar lo que quería decir jamás pero les puso límites muchísimo más contenidos de lo que podían aceptar antes para negociar un alto al fuego entonces ahí eso sigue trabado 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 por el otro lado pues con los rebeldes hutíes de Yemen este pues siguen destruyéndole armitas que se encuentran pero ojo cada dron que tú tiras al aire o cada misil que tiras cuesta una super rano tirarlos están gastando más dinero los americanos ahorita que los rebeldes hutíes y con esto Arabia Saudita está Arabia Saudita perdón Irán está echando sonrisas pero bueno en fin hasta ahí nada más no hay poco no hay más sobre este tema en esta mañana del día de hoy básicamente entonces bueno pues esto es lo que se tiene hasta el momento y creo que esto es lo más importante ya me extendí muchísimo así que hasta aquí vamos a dejar este análisis de esta mañana y este lo veo ahorita ya con el tema de el el análisis de los siete principales para saber si podemos agarrar algo el día de ayer quedamos si me hizo caso en cuanto a ponerse en break even quedamos este con media posición de ganancia porque la otra mitad nos la había atornado el franco sabíamos que esas posiciones estaban más complicadas y entonces advertimos el día de ayer que las posiciones de franco y canadiense fueran de medio riesgo y pues hoy vamos a ver que podemos agarrar hasta ahorita andamos con una semana arrancando magra pero mire honestamente para lo feo que para lo poquitito que se llegó como el día de ayer estamos bien o creo que no estamos nada más entonces vamos a a pasar a la otra parte del video este gracias gracias por la compañía pasela bonito y este si me está viendo en vivo que esté con nosotros si me está viendo una versión grabada cambio de carrete y si no es suscriptor de servicio análisis que espera suscríbase nos vemos escríbame por telegram si quiere que le mande más datos chao 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 chao